Con el objetivo de verificar los trabajos en la construcción del nuevo malecón para Puerto Napo, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Julio Recalde, junto al alcalde de Tena, licenciado Carlos Guevara y el gobernador de Napo, doctor Patricio Espíndola, visitaron la obra que cuenta con un avance del 85%. Ya estamos con luz, vías, caminerías y lo que no se ve, el alcantarillado, la planta de tratamiento que está atrás del colegio Francisco Javier, ahí está ya la planta de tratamiento, ya está terminado, ya vamos a poner en funcionamiento pruebas. Nos ha acompañado el alcalde porque posiblemente la intención es precisamente que el GAT municipal después reciba este proyecto para que lo pueda mantenerlo así a través del tiempo. Esta obra tiene una inversión de 3 millones de dólares aproximadamente y beneficia a más de 5 mil ciudadanos. Se está dando seguimiento al avance que se viene en el malecón de Puerto Napo, realizando por parte de los contratistas. Hemos visto también en la visita anterior que se realizó algunos pequeños cambios dentro de la parroquia que se ha solicitado. Se ha venido también conversando, dialogando el tema de casas de Midubi y todo eso, entonces felicitarle al señor alcalde también por la gestión que está realizando. Esperemos que dentro de esta administración se logre plasmar todas estas obras que tenemos pendientes y es un sueño de nuestra gente de la parroquia Porto Napo. El nuevo malecón incentivará al desarrollo económico y turístico de esta parroquia. Un malecón escénico grande, amplio, que va a generar plazas de empleo y por sobre todo vamos a trabajar en el tema turístico. Elio va a hacer la entrega, las transferencias para el gobierno municipal. Esto también aporte para la reactivación económica, turística del cantón de la provincia y en especial de Puerto Napo que tanta falta nos hace. Además, las autoridades visitaron los sectores de Atahualpa, Yutzupino y Puerto Misaguayí, donde se llevará a cabo el proyecto de vivienda Casa para Todos. Afortunadamente vamos por buen camino, se hará realidad viviendas para nuestra gente pobre, nuestra gente necesitada. La falta de un techo que dignifique a cada uno de ellos, lo vamos a hacer realidad en esta administración. Gracias por ver el video.